A ver nuestro programa Actualidad, nos va a ir en conversación con el concejal Yona Chirino Felida, tocando un tópico que está vivo inmensamente de nuestra comunidad, revisión de Wolvers y Finvers. Yona, bueno, gracias por aceptar nuestra invitación. Es un placer para tener una invitación acerca de vosotros. Mi nombre es mi nombre, y nuestro primer invitado es mi nombre de Yona Chirino. Yona siempre es mi nombre, abri, transparente con nosotros, tocando un tópico que está vivo, es importante para nuestra comunidad. Ahora vamos a empezar con la epidemia, para nosotros comprender bien, qué es la Wolvers y Finvers. Es muy interesante, y por mi pregunta, si nos comprende, por mi pregunta, que nos puede seguir comprende. Wolvers y Finvers, en el momento que ha creado la estructura de la open bar, la estructura de la entidad pública, me ha puesto que hay ley y reglas para poder organizar la estructura estatal nueva. Y another, que se puede. La propuesta de la administración, bónaire, sientales y sabas. La propuesta de la УASH, la ley de financieros, la ley de financiación, de una tan y a 100 que con esta palabra sona, como tengo a casa, con uso de 100, con responsabilidad de 100, con todo el mundo, con todo el mundo. La palabra, lo que tengo más que decir sobre la palabra, es la noción de corazón, es ley madre, ahora es la verdad, que quiere la creencia, que quiere la creencia de Dios, de un bebé, el bebé está dirigido con un creyente, lo que se puede vivir y toda la historia de la gente. Entonces, es lo que es lo que es el corazón, es lo que es lo que nos tiene que trabajar legalmente, como nos tiene que funcionar en el Eilandrath, en el Open Bar. Entonces, como esta parte de, por ejemplo, como es el miembro de Eilandrath, como es el diputado, que es la palabra que nos tiene que hacer con el diputado, y también tiene diferentes aspectos, que está bien junto con la responsabilidad de un diputado, que está bien como responsabilidad de un Eilandrath, como tenemos que hacer reuniones de Eilandrath, con regular tours e informaciones, y más que tenemos que hacer con el WALBES. El WALBES es importante simplemente para que tenemos que cumplir con el dinero, para que haya una relación con la Holanda, para que no tengamos bien la fricción, ni eso también es algo que no puede, para que no está mi otro trabajo. Entonces, el WALBES nos, no se refiere, está todo lo que nos metemos para poder identificar qué es lo que está en el Eilandrath, qué es lo que está en el Eilandrath, qué es lo que está en el Eilandrath, y cómo está en el Eilandrath, con nuestra relación con la Holanda, en práctica. No es una relación estatal, pero una relación en la práctica. Cómo está en el Eilandrath y cómo está en el Eilandrath aquí. Porque el Wal-Best es la lombra de nuestra relación con la Holanda, así mismo, excepto el Wal-Best. Entonces, de cuenta importante ahora que es revisión, pasó en el momento en que la estructura estatal estaba en palabras que cada cinco años la revisión de Wal-Best. Había un reporte muy importante que estaba teniendo un reporte especial. Estaba en el año 2015, ¿no? Sí, después en el año 2018 hubo otra revisión. Entonces, ahora aquí habría alguna necesidad que el gobierno de la Holanda a mirar de este sistema que vuelve a funcionar. La Holanda es el gobierno, el Consejo de la República de la Ciudad, entonces no hay ninguna necesidad, no hay ninguna necesidad. En el Consejo de la República de la Ciudad, tenemos que hacer un cambio fundamental. Entonces, el cambio también, en course, tenemos seguro que el Ministerio tiene un funcionamiento del rey, ¿a dónde? Ya. Cuando el rey, no hay una falta de rey, no hay una falta de rey en punta de rey. El primer cambio es que la siguiente elección va a ser de 10 años. En la otra elección, en los 8 años, se vuelve a ser candidato. Pero eso se ha crecido con la población de la crisis. Así que también se prescribió. Pero en los últimos años, se vuelve a ser candidato. Y ahora, se vuelve a ser candidato a diputados en el Busevus Collegio, se vuelve a ser como resultado de la población. Y la cantidad de diputados en el Busevus Collegio. Y ahora, se vuelve a ser candidato a la adaptación de la población. Pero la banda de la Ollanda. Justo, justo. Y ahora, se vuelve a ser candidato a la Ollanda, ¿o no? Cuando se vuelve a ser candidato a la campaña de la Ollanda, con la Constellación del Busevus Collegio, se vuelve a ser candidato a la Comunicación con la Ollanda. La Comunicación con la Ollanda tiene una manera de atender, que es la relación de comunicar con el otro y trabajar con el otro. Antes de ir a la Comunicación con la Ollanda. Antes de ir a la Comunicación con la Ollanda. Antes de ir a la Comunicación con la Ollanda. Entonces, el resultado también es que hay otro aspecto de la Gobernación con la Ollanda. que se vuelve a ser candidato a la Comunicación con la Ollanda. La Comunicación con la Ollanda es que se vuelve a ser candidato a la Comunicación con la Ollanda. Cuando se vuelve a ser candidato a la Comunicación con la Ollanda, después de haberangan una isla, nos ha dar una opinión con la Ollanda de la Comunicación con el gobierno de Holanda y seguir la Comunicación con la Ollanda. Cuando se vuelve a ser candidato a la Comunicación. Entonces, la Comunicación con la Ollanda y ya recién. Entonces, los cambios han mantenido la Comunicación con la Ollanda. Entonces, el gobierno. Hasta que se vuelve a ser candidato a la Comunicación con la Ollanda. una información de parte del gobierno de Buneiro, sobre los colegios como el Eiland SRA, que contaba el cambio de nuestra opinión sobre el intercambio. Ahora, con nuestra cinta como gobernación, hay una pieza en Holanda con uno. Queremos más participación en la revisión de Wal-Best y FinBest, y también hay un aporte aparte de lo que es con Holanda. Entonces, con la Secretaría de Estado, nos da un tiempo a alargar hasta diciembre, es hora para nos dar una opinión. Pero es un tema grande e importante, cuando tú tienes una cabeza en dos días, hay una sugerencia en el papel con la gente que está de acuerdo con él. ¿Y el cambio de gobierno de octubre también es un buen rol? Sí, es un buen rol. Pero no es un gran rol. Pasó por mí que el cambio de gobernación no estaba detrás de acá. Nos está detrás de acá. Ahora que comenzamos en abril, nos está detrás de acá. Buscar información, buscar gente para dar nuestros consejos, dar nuestra opinión, que conozcan y miran otros. Sonos son, nos están detrás de acá. Nos está detrás de acá. Nos está detrás de acá. Nos está detrás de acá. De manera de acuerdos, de manera de ver cómo se pasa. Un ejemplo de la cosa que nuestra vida es como nuestra mira es parte de tener una conexión con la Holanda. Por eso, nuestra idea es importante encontrar el rol de la red de los trabajadores, la base de lo que cambia. Entonces, nuestra idea es importante para nosotros ver cómo, qué pasa, qué pasa con todo el proceso de la red de los trabajadores. Entonces, más aún, uno también pone la responsabilidad con la red de los trabajadores. Entonces, nosotros estamos trabajando conscientemente de decir, qué pasa con la red de los trabajadores. Entonces, por nada tenemos un representante del reino. Entonces, por lo que tenemos que poner la red de los trabajadores como representante del reino, no funcionar, sino tan significativo es función. Dice, para que los trabajadores no están o no conocen. Entonces, nuestra vida es consciente para que nos acompañe un argumento de balance. que nos acompañe como boneros y nos aspiramos para que nos acompañe una buena palabra de las cosas importantes en nuestro mundo, que nos acompañe también. Nos acompañe a la forma y bloquee, forma y fuerza para que nos acompañe un par de boneros suerte. pero en tres versos no quieres llamarnos besos, sino que no estamos besos, nuestra buena gente, nosotros tenemos entreno, en la industria, ¿sabes? Y estoy en realidad donde cuentan nuestra palabra. Nosotros no queremos llamarnos un buen abierto. Nosotros estamos bienCHOS. Entonces llamarnos un buen abierto a su obra, nos estamos entrando. Cuando te voy a la hermenta, por ejemplo, la hermenta de Anterna, por ejemplo, la hermenta de Anhar. en el país, 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 en el país y en el país. Entonces, eso es una cosa que nos sentimos a discutir sobre todo el país, porque nos dicen que nos han hecho un cambio de gobierno aquí en el Bonero, y en octubre, nos han hecho una cosa que nos dicen que nos están de acuerdo con nosotros. Pero si nos sentimos que tenemos una palabra y otra palabra, que nos han hecho una línea con el Bonero y el Ministerio de más responsabilidad. ¿Es eso que te acuerdas? Eso es eso. Eso es eso. Cuando nos están poniendo la idea de la gobernación de nosotros mismos, más de la gubernación de nosotros. Nosotros no tenemos la gubernación con nosotros que cambia la estructura estatal. y no tenemos la gubernación con nosotros que cambia el cambio. Y no tenemos la línea fina y más vulnerables. Nosotros nos quedamos con la estructura estatal con nosotros. La estructura estatal que está describida en el Bonero. Entonces, nosotros tenemos que mantenerlo. Entonces, nosotros tenemos que funcionar más mejor. Lo que nos falta para que nos pueda funcionar más mejor. Entonces, nosotros vamos a introducir lo que nos falta aquí para que nos vuelva a funcionar. Más mejor dentro del Open Bar Lecham, dentro de las cosas que nos están aquí. Entidad pública. Ahora nos ponemos más responsabilidad. Nosotros tenemos que hacer más trabajo. ¿No podemos leer un mensaje? Sí. Mira, es importante, como tú usas la palabra de tarjeta, es que pasó en el 2010, ahora con nosotros, 30 estructuras estatales aquí. Junto con Evolvés, nos estábamos aquí en repartición de tarjeta. Pero tenemos un paquete importante junto con Evolvés. Pero sobre Evolvés se dirige como atender con la entidad pública. Pero es un paquete y repartición de tareas aquí. Y ya está aquí en la utilizando a locale mare. tone humanitaria que sea una comunicación con mejor footing con Venezuela, Tuerca hubo. Yúsica. Así que nos habíamos hablado. Nos habíamos hablarade de otros interno. Por ejemplo, no hay alguna idea de entender. En el momento en el que nos acabamos de crear estructuras para comenzar a la forma de que nos meten. Lo importante es que la gente en la comunidad de Holanda está en el mundo a la parte de la A.O.V. y a la parte de la gente que nos meten a la estructura. Nos estábamos a la capacidad de la estructura de las personas que nos meten a la salud. Entonces, la idea es que lo habéis reforzado y hacer esto aquí en el largo plazo. Parte de todo el paquete. En el tiempo que hay, en el 2010, cuando está en la vida, cuando está en la política, en el tiempo que está afirmando la repartición de tareas aquí, señor defunto, Abraham. Yo que Abraham afirmó el tiempo en el abismo, me afirmé con el sentimiento mixto. Me notó siempre que saben que todo lo que nos quieren. Entonces, en el momento, no hay mi opinión, no hay ni no está bueno. Entonces, está apoyando, obligando a nosotros. No me dice la palabra clara, obligarme, me tengo que ver, no me pierdo las cosas. Entonces, no, 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 no. Entonces, yo digo también, todo lo que no comenzó a ser bueno, pero si no comenzó malo, está malo y acaba también. Para sobrevuelo, está determinada, un poco que se determina cómo va a comenzar. Nos esperamos que está llegando a nuestras reglas, pero tiene que ser un poco capaz. Parte de envuelo de tareas, parte de con nosotros con Holanda, también con otros, me esté derecha. que tú vayas. Entonces, esta parte, otra vez, la gente tiene que cambiar, no, 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 no. Y no solo está uno, no, 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 no. Es fácil para me sentir como papá. Pero me queda aquí que nosotros mismos se ponemos en ese sentido. Porque es el manejo de la juventud, que no estaba en la parte de su trabajo en el comienzo. La orden de los cuatro años, que nosotros mismos, los diputados y el colegio, sabían que en ese momento no. Para lograr más cosas para nosotros, la demanda de Holanda. Entonces, ahora que estamos en el 90, nos vuelve a gritar, que es más gobernación propia. Me queda aquí que nosotros mismos como político, como no, político no. Como gobernante. Me piensan un rato y dos diferencias para sobrar. Si se pone un político, voy a poner papá y hacer algo. Pero si se pone gobernante, tengo que tomar la responsabilidad para gobernar en la isla. Entonces como gobernante, nos hace sentir que no es tan crítico, sino que nos hace más tiempo. Eso no es simplemente, sino que nos hace más tiempo. Nos hace más tiempo para prepararnos para tomar la responsabilidad. Entonces, en Holanda, hubo viajado, está en mi visita, está en mi visita, está en mi visita, está en mi visita una cosa y está en mi visita otra cosa. Nuestra visita nos metes por, nos metes que, pero en el momento que nos haces en el underhandling, con toda la arquitectura, nos queda en mi visita, un viajado más, nos manejamos para que socializamos también. En mi visita cuatro años, llega un momento que, como boneros, nos metes por visita, también si, donde como gobierno de boneros, nos está preparando, nos metes en mi visita, junto con Holanda. Nos metes a meter un costo nuevo más, tiene un costo para funcionar ahí. Vamos a conocer nuestra base, para que, sistematicamente, nos toma nuestra tarea. Y, por eso, nos metes a meter un costo con nosotros, si acaso, la estructura que nos metes, que no está permitiendo, para nos tomar nuestra tarea, nos metes en mi visita ahí. Pero, nos metes a dudar sobre mi visita, que tiene la posibilidad de tener una palabra, que, después de tanto tiempo, no tiene tanto tiempo para describir, pero sí que, en nuestro debido momento, gobierna de boneros, tiene una tarea. Y, por eso, nos metes a dudar, no solamente para sobre Holanda y cambiar, nos metes a ser como gobernación responsable, como gobernante, que también era adelante para que nos metes. Ok. ¿Cuál es el PIB de la parada entera, y el cambio de Holanda y el cambio de Holanda? El PIB de la campaña, en nuestra campaña, en nuestra grita, es el sistema de trabajo de Holanda, en nuestra campaña. El sistema de trabajo de Holanda, en nuestra clara, siempre, siempre, es el que, también, tiene más respeto mucho, también, nosotros, como gobierno de Bonero, dar el Estado de adelante y no seguir instrucciones. Es decir, está un vistazo seguro con nosotros. En el momento que para nosotros, como el PIB, es muy importante que el cambio que nos va a proponer, que nos va a hacer, que el cambio que nos va a hacer, legalmente y con 13 beneficios para la gente de vivacidad. Nos está participando dentro del proceso de cambio que tenemos dentro de la conversación. Nos está siguiendo la recomendación que el profesor Ariane está donándonos o sea, el consejero jurídico que nos está haciendo o que nos escoge para donarnos sostén. Pero Banda de G nos escoge también conscientemente para como UPBI nos busca consejo jurídico cerca del ministro Nicolás. Tiene dos motivos. El ministro Anthony Nicolás está diputado en el proceso de cambio de estructura estatal y su repalabración. Se está uno. Dos, su conocimiento de la gente sobre la estructura estatal y la camioneta y todo lo que está bien para la isla. Está enorme. Él traje su profesor y sigue. Entonces, él va a seguir profundizando su mesa. No solamente arriba, ahora está político. Después que está político, él sigue profundizando su mesa de BCI. Entonces, nos queda confiado en su expertise. Entonces, aparte con el consejero del señor Van Rijn, con el Eiland Serrat, completo consejo de buscar asegurarnos parte de la gente bonaeriana que está con el Funche, que está con nosotros, que está comprendiendo, que está más o menos uno de nosotros que va para aportar nuestro consejo. La libertad es cambio. Uno con Holanda está creciendo, dos con nosotros, el Eiland Serrat está creciendo, y tres con nosotros como UPBI está para aspirar a cabo para llegar allí. Entonces, como UPBI, nos nota estroba el proceso, nos que participa del proceso, pero nos que tenemos más tiempo también del proceso aquí. Como Yona, también un otro, más acerco. Esa Yona está parte del UPBI. Como yo, en cierto momento, en cambio de gobernación, me acorre la posición como UPBI nos nota elite, nos nota a nosotros en mayoría para guiar a gente de las cosas aquí. Entonces, me nota confiar que es un grupo de gobernación que es muy importante que es un grupo que nos nota a nosotros. O sea, es una palabra grande. Sí, es una palabra grande. 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 Es una palabra gran. Es una palabra grande. ¿Puedo decir que es el sueño? ¿Y si hay miedo? No hay miedo, no hay miedo. Está vivo para no llegar a nadie. Pero si me dice que el líder de la delegación sale tiene publicidad, porque no está bien con la estructura estatal. En el momento en el píade y el elefante. En el momento en el cuerpo y en el muralla. Si es un elefante, yo no sé quién es el líder y te llaman con la estructura estatal. Es algo que, en teoría, hay gente que tiene la confianza. Como gente que está de acuerdo con el momento en el que yo en la adrenalina, yo no hace una promesa. Que Dios Todopoderoso me ayudó a mí. Para mí hace algo que es bueno. Para mí es el beneficio de la comunidad. Entonces, si el beneficio de la comunidad es bueno servir, yo no tengo. En el momento en el que el beneficio y el bienestar en las islas no es bueno servir, yo no tengo suficiente para mí poder señalar, para mí poder sentir y para mí poder actuar. Entonces, mi no está bien comprobada. ¿Y que está para tener reacción? ¿Está seguro que no está así, no? No hay gente no perdonaba la seguridad. Ahora se trata de sentir, ahora se trata de sentir, está hecho, está lo que está poniendo, confía o no confía. Así está. Su contenido, la palabra que está en paz, para mí, el comportamiento, el deseo, el comportamiento de tranquilidad. Para comenzar... ...dienes tener un proceso, que hay algo que está en la zona, en la zona que está en la zona de Atlántida. Autonomía, autonomía, autonomía. Entonces, al fin y al cabo, tengo camisetas de burba cambia, es autonomía, es autonomía de gobernación. Entonces, todo el proceso me está pasando adentro, como un Eilandrathlet. Entonces, por estar, me tengo 180 millones de personas a votar para mí. No está solo. Me está pensando eso, porque está comparado con todos los millones de personas a votar. Pero cada uno, ahora que me está representando, es 180 millones de personas. En el Eilandrath, me está representando todos los 20 y pico millones de personas a votar. Entonces, eso es lo que tengo que hacer, lo que tengo que hacer. Entonces, no está importante, simplemente para mí. Lo que es bien. Me está muy consciente, muy vivo, muy... Entonces, me quedo aquí en los tortes así también. Pero si me va que la autonomía está un proceso natural. De la autonomía, por lo que nacen, de crecer, es un proceso de con, de miedo para mí, que estructura estatal. En el momento que nos dice que nos va en México, nos va a abrir, mujer y hombre suficiente, para nos dice que nos va en México, autonomía, que nos va a construir. Y ahora, yo no puedo respetar. Si nos va en México, nos va ahora aquí, para sobre nosotros, no está bien, que estructura estatal aquí está buena. Nos va a volver en México. Pero luego de nosotros nos vamos a volver al día. Nos vamos a tener una comunidad. Entonces, la comunidad de nosotros y Greenlight, para poder volver al día y con esta maledad. Entonces, el proceso es, no está un proceso que va a pasar aún. Porque eso es como un trabajo después. Esto va a volver a, que no tengo que estar aquí aquí. Me quedo aquí, sin tomar toda mi cuerpo. Vivo, vivo, vivo para me apoyar todo algo que va a pasar y también se va a volver a la configuración. En que me mueve a estructura, pero la estructura es importante. Si, por el momento en que nuestra mezcla con la estructura, hay otro camino para la casa. No hay un cambio de vuelo a fin de la casa. En el vuelo a fin de la casa, nos encontramos con nuestra estructura estatal. ¿Va el sentimiento aquí, durante la cumbre, a tomar lugar? No, pero papi, vamos a entrar en otro rancho. Sí, vamos a entrar en otro rancho, fina, fina. Sí, vamos a entrar en otro rancho. Pero sobre la cumbre hay algo muy importante que pasa. Entonces, vamos a entrar en otro rancho. No hay un rancho muy importante para que la cumbre hay. No hay un rancho muy importante para que la cumbre hay. Si llegan diferentes palabras, como tres islas que tienen problemas en común, para que llegan diferentes palabras con otros, como nos van a cerrar en Holanda. Pero ni la publicidad está describiendo como fracaso. No hay un rancho muy importante para que la cumbre hay un rancho muy importante para que la cumbre hay un rancho. No hayんだjo as 만든 en nuestro rancho muy importante para que el rancho muy importante. 24 pues anda acá, se entiende y vamos a comer si nosotros tenemos 24 items con nuestra mesa nos lo que llega es aquí en cada isla y en 24 aquí 16 23 isla está batahana con nuestra mesa según esta mayoría ¿entonces vamos a decir si nos ha fracasado? está bien si nos ha fracasado la cabeza está fracasado no es cumbre pero si nos hable si nos hable si nos hable si nos hable bien con la firma si nos hable su expectativa a fracasar si nos como tres isla en nuestra mesa nos hable firmado un acuerdo entonces nos hable para el ex o el motivo y si nos hable indicado que la conversación va a fracasar y si nos hable indicado que cumbre a fracasar pero la delegación eso significa que nos hable más puntos que nos acaba de atender pero no es que nos llega sin la ley con la firma si está firma es importante que nos llega en el aspecto que nos hable exactamente la cosa que nos va a dirigir ahora nos va a ir a Holanda en la mar entonces nos va a ir con la intención de que nos va a ir con la firma que nos va a ir más fuerte a Holanda y si nos va a ir a la intención entonces nos va a lograr la verdad de 24 puntos se va a lograr un acuerdo hasta 16 puntos Kiko, las tropas sobre la punta. Sobre cada isla tiene su más carácter, su más identificación. Cada isla tiene su más necesidad. Nos nota bien así a mí. Nos quiere llegar a la cosa que nos tiene común con el otro. Nos llega en una lista con las tropas y la mayoría de las cosas no se logran. Entonces, me llaman a mí, me llaman a mí, me llaman a mí que me llaman a mí que me llaman un pavón, un bizarro, que cosa que falla, que cosa que fracassar. Si por eso no me llaman a mí, ¿qué cosa que fracassar? Nos no afirmamos, es la cuadra. Y si me obliga a firmar, que nos está creando con dos islas, ya también hay un espacio y parte de las relaciones, o que nos debemos respetar cada isla con las mismas. Nos nota bien, porque, por aquí, preferible, nos vamos a seguir conversando con las mismas. Hay una nueva nueva, y otra nueva, la nueva nueva y la nueva nueva, y otra nueva nueva, la única nueva vida. Porque cada uno tiene su expectativa. Y una nueva nueva luz. Si el líder se dice cuando está bien con el documento, y nosotros leemos en un documento, pero ese documento tiene. La vida, la vida de la política no tiene dinámica, no tiene estática, no tiene cuenta de que la gente tiene aquí. Tiene cuenta de vida. Tiene cuenta de que cada día tiene desarrollo. Entonces, en un momento, el líder está bien con él. Él explica nada más de cómo no está bien con él. No tiene documento. No tiene documento. No tiene documento para firmar, para decirle nada. Sí, está claro. Pero tiene un front para atender con Holanda, sí o no. Sí, si nos miran de en medio mes, de semana pasada, en Batamera, con dos islas, todos los reaccionan a la noche. Sábado y esteja, todos los mandan. Un comunicado. Un comunicado para explicar a la comunidad. No sé, no sé, no es en Holanda. Rúd en el eten goyen. Rúd con él, y a tirar de comida aquí, un rúd con nosotros. Nuestro que no estáis trabajando arriba, van crear el lazo de confianza entre Islán, para nosotros por llegar a Holanda, para nosotros que llegan juntos. Quiero ver, también. Tampoco, por ejemplo, para la práctica. la payación es la que cumplimos con tres personas, nos vamos a un poco atender juntos. Hay que saber qué es la salud, la salud pública, la salud pública. Un día se ha llegado a una vez que nos vamos a ir a las personas. Nos vamos a tener que estar aquí. Pero es que hay mucha seguridad. Es que no podemos salir a la gente, que no estamos viviendo la gente. Si no nos vamos a dar cuenta de la gente, o no nos vamos a entrevistar aquí, hay un momento para hacer cosas, hay un momento para hacer cosas. A mí me está deseando el documento para ver el público, pero aún no está claro con ellos. Si yo tengo 8 puntos que nos tienen que ver con ellos, y nos damos tiempo para nos atender con ellos, nos damos chance para nos arreglar. Ahora, la última cosa es que la gente está haciendo. Cuando nos vamos a ir a Holanda, nos damos a ir a la ciudad. Cuando nos vamos a ir a Holanda, nos damos a ir a la ciudad. No hay cosas que nos dicen que nos vamos a ir. No, es muy importante. Cuando nos vamos a ir a Holanda, nos vamos a ir a la ciudad, nos vamos a ir a la ciudad. Pero no nos llegamos aún. Entonces, me siento que es muy importante para que el pueblo vivan junto con nosotros. Entonces, es muy importante. Pero, me quiero que... Lo que me dice, me pide al pueblo, me pide al pueblo que nos damos la oportunidad para que nos formulemos lo que nos quise. Entonces, no me dice que es más confusión. Eso es que es algo que nos ha conocido. Nos está concreto, nos está para atrás. Entonces, nos vamos a ir a dar una explicación. ¿Qué es lo que nos vamos a ir a hacer? Eso no está creciendo. Eso no está creciendo. Eso no está creciendo, pero... Eso no está transparente, no está abriendo. ¿Y cómo es eso está abriendo? Pero, bueno, eso está abriendo. Eso no tiene una buena expresión de líderes y delegaciones. Por ejemplo, si no te muestran los enemigos tienen armas, no te muestran. Pero si no tienes un secreto, tienes la impresión de que la Olanda no es un enemigo, pero si no tienes una guerra con la Olanda en el momento que viene, ¿es cambiando? ¿Es cambiando? Es una cuestión de las tres guerras. No quiero ni una guerra. ¿Es cambiando? Si no tienes que discutir con otro. Si no tienes tres islas en línea, tienes una discusión. Y no tienes que acabar. Si no tienes que llegar a la Olanda, la Olanda también tiene su manera de mirar la gobernación de los islas aquí del Caribe. La Olanda también tiene su visión de dónde ir con nosotros como islas. Entonces, no tienes que ir a otro. Si no tienes otra cosa, si no tienes una familia, si no tienes que implementar cosas nuevas, si no tienes una pareja, si no tienes una pareja, si no tienes otra cosa. Si no tienes otra cosa, si no tienes otra cosa, si no tienes otra cosa. Si no tienes otra cosa, si no tienes otra cosa. Si no tienes otra cosa, si no tienes otra cosa. Si no tienes otra cosa, si no tienes otra cosa. ¿Y cómo? Si no tienes otra cosa, si no tienes otra cosa, si no tienes otra cosa. ¿Es lo que tienes otra cosa? ¿Es lo que tienes otra cosa? ¿Es lo que tienes otra cosa? Si, es lo que tienes otra cosa. Pero en Malta, si en nuestra comunidad está funcionando, nosotros también tenemos que ayudar a este tipo de influencia, si no. Si hay cambio aquí de parte de Bonaero, si hay fricción, si no sale foco de discusión con Holanda, ¿qué es el escenario para nosotros? Un escenario que no podemos descartar es que Holanda tiene autoridad para tomar la última palabra, para tomar la decisión, tiene la fuerza, no hay palabras para que me desnalece, pero tiene la autoridad para eso. Entonces, más millones de personas van juntos, van a llegar a la decisión juntos. Entonces, te has atrobatado en Holanda, ¿qué es lo que nos traje? No, 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 no. Si hay opciones de la línea, no, 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 no. Vamos acabar con nuestra entrevista para el bolgado, voy a hacer esta pregunta, ¿que hubo ganado $100? la gobernación está usando 100. Entonces, la cumbre no está gastando 100. La cumbre está usando el medio financiero que nos tiene disponible para seguir preparando un proceso importante para la isla. Entonces, nos tenemos que educarnos más. Nos tenemos que educarnos la comunidad. Si nos tenemos que usar 100 de comunidad para preparar un proceso así importante para la isla, que nos gastan 200, eso no es lo que nos va a hacer. Pero se va a la cabeza. Para sobre la nota normal. Entonces, no es el primer gobierno que usa 100 de gobierno para atender el proceso importante para la isla. Por eso, los diputados, los diputados, los aviones, los aviones, los aviones, los aviones, los turistas, lo que sea, para el turismo. ¿Sí? Por ejemplo, los niños y los zapatos, los grupos de 20. Por así otro, ahora que me prepara todo el mundo para sobre la señora Van Huffelen, manda invitación para una reunión en Holanda, que es lo que más costa con el dinero, para todos los miembros del Eilandsraed, para todos los miembros del Distrito del Colegio, para el consejero, para el secretario de Eilandes, para nuestro Eilandegrafe, para el consejero, al fin y al cabo, no es por vista de gastar la placa. También es cosa que nos dice que no va a educar al pueblo, entonces va a vivir en la comunidad de Bogotá, entonces no gastar la placa y seguir en el colegio de Bogotá. La experiencia de San Martín es un valor agregado. El valor agregado es el consejero de Eilandes. Entonces, no hay valor agregado, no hay ayuda a nos formular. Entonces no hay formular para los boneros, sino hay ayuda para la gente tener el proceso que está pasando. Entonces, si hay un rendimiento, si hay un político, sin que está pasando, que nos explica como nos ponemos a la raza y cosas que, con menos 100, sin usar el rendimiento para que nos sostenga, sin que se ponemos a la placa, entonces tener ese resultado de nivel, y de ese nivel, no les explico que nos ponemos a la raza y cosas que se ponemos a la raza y cosas que no están pasando. Pero eso es porque ya estos no están borrando un rol, y están borrando un camino, un camino por el que no están publicitarios, no están intereses públicos, no intereses de la raza y política, los diputados, ahora tenemos un papel muy fuerte, muy fuerte. Los diputados, Abraham, por lo que nos ponemos a la raza y nos van a la raza, De nada, no tenemos que tener la raza y de eso. van mirar el valor agregado de los recursos aquí. Ellos no van a sentir así prato. No estábamos a tener una discusión fuerte, 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 fuerte. Entonces, no están llegando a los recursos aquí. Entonces, si todos los diputados de su vida aquí funcionan como diputados en el miembro de Erlansrat, sino que tienen una discusión fuerte, sino que tienen una discusión fuerte. Entonces, no sé si la vida y la tecnología tienen que ayudar y que no son más efectivos. Entonces, las escuelas que tienen una discusión, tienen que hacer otra persona. Y si tienen una discusión, tienen que hacer otra persona. Me ayudan a pensar. Pero lo que pasa es que no hay que gastar en la placa. Hay una delegación de Erlansrat, hay una delegación del Buseurscolegio, que es una de las personas que tienen una discusión, que tienen una de las personas que tienen una discusión. La seguridad y la financiación. Tiene que tener una relación con la economía. Entonces, hay una de las personas que tienen una discusión que tienen una discusión. ¿Cuál es la situación en la discusión que tiene una discusión? Bueno, gracias por eso. De donde hay muchas preguntas. Porque la discusión es muy emocionante. Es como siempre, hay una discusión muy conocida. La gente está tratando de las razas y cosas para llegar a los beneficios, no solamente de bonheiros. Nosotros somos dos romanos pequeños y abandonados, no somos dos romanos en Isla Riba y también que es lo más mejor para la gente. Entonces, el cambio en aquel mes y por tres, en verdad, la gobernación de bonheiros hay más autoridad para tomar la decisión de la gobernación de Isla Riba y el coche comienza cerca de los meses. Nosotros tenemos la responsabilidad de bonheiros para después llegar a Holanda y ver a Holanda y ver qué es lo que tenemos que tener beneficios con los Isla Riba y el coche por 54 años para funcionar y después de 54 años la visa y no funcionar, la gente nos va de otra cosa. La gente nos va de otra cosa, con nuestra estructura estatal, con nosotros tenemos la responsabilidad de la gobernación propia. Nosotros tenemos la responsabilidad y nosotros no podemos ir a Holanda. Dónde nosotros, ¿eh? Así nos va de otra cosa, con nosotros mismos. Así. Entonces, vamos a ir a Holanda. Para cada día nos ponen más beneficios, más beneficios para nuestros miembros, cada día que nos va de otra cosa. Y cuando nos nacemos aún. Ok. Gracias, Iona. Un día más como se llama Tabirón. Tiki. Hot, ¿no? Hot, sí. Sí, sí, me está sintiendo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por ver el video. lógico hasta queborg a poco, que yo llegué al video y anges dije. También, gracias. Gracias.